El partido de lo que ha sido Brasil Creo que los primeros 10-15 minutos allá en Tucumán Y acá en Argentina, en Brasil, perdón Pudimos controlar el buen arranque del equipo tucumano Y después creo que nosotros golpeamos en los momentos oportunos Y creo que con unos goles de ventaja uno maneja mejor los tiempos Y después las expulsiones que tuvo Atlético Tucumán También nos dieron una ventaja bastante grande ¿Qué sensaciones te dejó el equipo rival? No, la verdad es que unas sensaciones muy buenas Un equipo difícil, tal vez no se reflejó en el marcador Pero Tucumán sabe lo que juega Es un rival que complica demasiado No por algo está en los primeros puestos del fútbol argentino Así que nos fuimos contentos por la victoria Pero por ahí un poco tristes por haber dejado fuera a este gran equipo Bueno, ¿y ustedes se terminaron de convertir en candidatos nuevamente o no? Nada, para nada Ahora nos toca una semifinal muy difícil contra River Plate Y veremos qué pasa Trataremos de dar lo máximo Y después, ojalá, podamos pasar a la final Qué momento personal, ¿no? Semifinales de Copa y nueva convocatoria para hacer el charme La verdad que sí, la verdad que estoy muy contento, muy feliz Voy a tratar de ayudar a mi equipo lo máximo posible Y bueno, ahora tengo que ir a la selección y transar en la final de la canción Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!